Mijares es muy querido por el público gracias a su talento como cantante. La mayoría de sus canciones son románticas, por lo que se podría pensar que él también lo es, sin embargo, parece que no es así. En una entrevista para la saga, Mijares quien estuvo casado con Lucero, también cantante y actriz, reveló que el tema, Si me tenías, no se lo dedicó a su ex. Todo surgió a raíz de que durante el programa le pidieron que interpretara la canción, pero se negó, y aprovechando el momento, aclaró que dicha canción jamás se la dedicó a Lucero, pues la pieza la escribió Jan Marco. De forma rotunda comentó, yo no se la dediqué, yo no la escribí, la canción. Debido a la forma en la que se expresó, los usuarios de redes sociales creyeron que tal vez jamás le dedicó una canción a Lucero, pero Mijares no dijo nada al respecto. Mijares se casó con Lucero en 1996, pero en 2011 anunciaron su separación a través de un comunicado. A pesar de que terminaron su romance, la pareja sigue en comunicación, ya que tienen dos hijos en común, José Manuel y Lucero. A parecer, sus retoños también tienen talento para el canto, pero Mijares reveló que no están interesados en hacer carrera en ese ámbito. Aunque al menos la beba, Lucero, como su papá la llama, podría cambiar de opinión, pues en el último disco del cantante, colaboró con él. Fuentes, la saga, YouTube anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.